Con Bel Calamante Poquito ¡Señor! ¡A los chamos todos! ¡Súper bien! ¡Me vas a vivir! Corazones, a Bel Calamante Estamos por aquí, papá, gozando de este viernes bonito Acompañado de mi gran amigo, el chamo Gabriel ¿Qué tal, papá? Papá, me tenías preocupado Por aquí parece ser que en Baja California estaba temblando Cuando dije a Bel Calamante, empezó a temblar la tierra ¿Qué está pasando? A ver Para que veas el poder, papá Oye, estás moviendo todo Bueno, estaba hablando un poquito de ti, Abel Dando como una entrada, una parte introductoria Hablando que, coño, que empezaste bien, chamito, loco A los 12 años Empezamos a los 12, así es Me voy a acercar un poquito para escucharte un poquito mejor Ok, acércate, papá Ahora es que ahora es que tenemos tiempo Ahora es que tenemos una hora de conversación De conocer un poquito de Bel Calamante Bien, al fondo Porque quiero decirte una cosa, hermano Yo te admiro Gracias, bro Te admiro muchísimo, loco Es que tú has hecho de todo, loco Lo único que te falta es volar Te pareces a Superman, papá Compositor, cantante Coriógrafo Productor Has estado desde los 12 años sin parar Siempre reinventándote Estuviste en menudo De menudo te vas a cumbia aquí De cumbia aquí A los superreyes De los superreyes A los chicodélicos ¿Cómo haces? Háblanos un poquito Cuéntame toda la historia Abel Calamantes Viene de padres músicos Padres artistas ¿Ya Abel Tenía una carrera Antes de menudo Con 12 años? Sí Interesante Y cierto La verdad es que Antes de entrar a menudo A los 12 años Cuando mi hermana Que es la culpable Y afortunadamente Se le metió la idea en la cabeza Mi hermana Que fue fanática de menudo Que yo audicionara Ella fue la que La que quiso que yo audicionara La que escuchó Me parece que era Univision y Telemundo Que estaban Este Rodando Este Comercial Donde decía Buscando talento Para menudo Y todos los requisitos Pero Sí Como dices bro Antes de eso Yo ya estaba Jugando en la música Se puede decir Porque Soy el menor de 5 Somos 5 hermanos Empezando con mi papá Es Músico Cantante Toca el saxapón Yo desde chiquito Ese era mi Mi hobby Más que un hobby Yo me aferraba A estar con mi papá Siempre Entonces No tenía opción Más que llevarme Los fines de semana Con él Cuando tocaba Con su grupo Y yo me sentaba Ahí al lado del escenario En pañal Me imagino Escuchando Los bajos De la música Observando Mi papá Que es mi héroe Y después Llegando a casa Siendo el menor Todos cantantes Compositores Bailarines Músicos Entonces Yo digo Que soy un afortunado Chamo O sea Realmente Diosito me puso En una Familia musical Donde yo pude Tener maestros A temprana edad Que me enseñaron Todo lo que yo sé O sea No me estaban enseñando Como maestros Como tal Pero Yo observaba Lo que hacían Cómo jugaban Y esa fue mi escuela Mi primera escuela Mi música Mi familia Musical A ver Talamantes A qué edad Canta su primera canción Que tú te acuerdes Que ya Ya tenías 12 Menudo Pero antes Como me dice Que tienes ya historias Con tus padres Músicos Cuando a ver Se siente artista Cuando a ver Se muta en un escenario Y agarra Su micrófono Y se lanza una canción Con los músicos Pues con tus padres Con la familia Mira A los 6 años Me dieron la oportunidad De cantar Mi primera canción Con el grupo De mi papá ¿Cómo te explico? Para mí Fue grandioso Esa adrenalina Que sentí Desde el primer momento Me acuerdo También Que a esa edad En esa primera vez Que canté Se acercó Una señora Del público Y se acercó Y me pagó Un dólar Ahí Mientras yo estaba Cantando Ahí empezó Ahí empezó El negocio Y yo creo Y yo creo Y yo creo Que ahí Fue cuando Hice el click ¿No? El ok Esto es Un regalo De Dios Esto es Un talento Un don Y fíjate Y fíjate A esa edad Ya vi El intercambio De la moneda Por el talento Y no te estoy diciendo Que 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 El dinero Hay que darle Esa importancia Pero Para la mente Yo creo Que fue Lo que Lo que hizo Click Desde Wow Yo puedo hacer esto Como En mi futuro Este Para toda la vida No solamente Un hobby A las seis Tuve esa primera Experiencia Con mi primer dólar Este Y yo Yo digo Que inconscientemente Eso me cambió todo Pues sí Hubo ahí Una interrelación Pues Una parte Dentro de ti Dijo Oye Estoy haciendo Lo que me gusta Pero a la vez Sé que recibo Y esto es gratificante Y ahí empieza Una historia Motor a moverse A ver Entras a menudo Menudo Vienes ya En una etapa Donde tienes que Cambiar de nombre Pero Sigue siendo Menudo Menudo Es un nombre Poderoso Y estar tú En una agrupación Como menudo En el momento Que tuviste ¿Qué países Tocaste? ¿Y cuál fue Tu primer concierto? Tu primera entrada Estando en menudo Grabando En los estudios ¿Dónde Te identificaste? ¿Dónde fue Ese momento especial De A ver Talamantes En menudo? Mira Yo te puedo decir Que todos O sea Muchos momentos Y todos Fueron especiales Pero hablando Del principio ¿No? Y de ese primer viaje Que yo No conocía Lo que era Un avión Real Antes de Entrar a menudo Soy de Pecos, Texas A los 12 Me monté Mi primer avión Me acuerdo Clarito Fue de Melenoteza A Dallas Y de Dallas A Puerto Rico El viaje De Dallas A Puerto Rico Fue mi primera Experiencia Viendo el mar Desde Esa perspectiva Del cielo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que Que la persona Que viajaba Conmigo El abogado Que viajó A A Pecos A firmar el contrato Yo le dije Y todo eso es agua Y se empezó a reír No podía entender Que Que yo no había visto el mar O sea Él de Puerto Rico Y yo Todo eso es agua Yo estaba impresionado So Ese fue el primer viaje A Puerto Rico De Puerto Rico El día siguiente Viajo a Venezuela Tu país Chambo A Venezuela A Venezuela Que Venezuela Ama a menudo Venezuela Arranca el fenómeno De menudo Y los productores De menudo En esa época Eran venezolanos O sea Estamos hablando De Fernando Osorio De Fernando Osorio Ajá Juan Carlos Pérez Soto Ese era el dúo dinámico Que estaban componiendo Todas las canciones Y haciendo las producciones De nosotros Y ahí estaban también Con El Cardo Díaz Todavía El Cardo Díaz Estaba de Sí De productor En ese momento Al mando También Este El gran equipo Luis Roberto Este de México José Antonio Jiménez Un equipo grandísimo La verdad Y Venezuela Fue ese primer lugar No me acuerdo Tú me dirás mejor Hay unos estudios Arriba de una montaña Grandísimos No sé si Se me olvida Ok Esto se llama Benevisión Y los estudios de grabación Se llamaban Telearte Telearte Ahí grabamos El primer disco Ahí grabaron El primer disco Tremendo estudio Tremendo estudio Tenía dos niveles Tenía su sala Su parte Su paisaje Ahí estaba Venevisión Ese era nuestro Nuestro Lugar de jugar Porque mientras grababa Un compañero Nosotros estábamos Corriendo por ahí En ese estudio Bellísimo Esa fue mi primera Experiencia Grabando Y de mis Primeros viajes ¿Qué te gustó De Venezuela? En ese momento De aquella Venezuela ¿Qué te gustó? Fíjate Venezuela fue La primera experiencia Con las fans Me acuerdo Que iban al estudio Que nos separaba Un fence Una verga Pero podíamos Este Firmar ¿Una qué? ¿Una qué? Así se dice Una verga Una Un fence Aquí es otra cosa Pero bueno Allá es esto Una reja Una reja Ah una reja Con los espacios así Para que pusiéramos Las notitas Y el lamicero Y ahí lo firmábamos Ahí Firmé mi primer autógrafo Este Ahí ensayé Con papel El club Con mis primeros autógrafos Y ese fue el primer encuentro Con las fans Y con el estudio De grabación Y los productores Y el movimiento Y otro país Fue Wow Algo bien especial Oye Pasa algo histórico Estando tú en menudo Menudo Cambia Se van cuatro menudos Te quedas tú solo Y viene una conversión De menudo ¿No? Pasan a ser NDO O sea Veniste a estar En esa etapa Del cambio histórico De menudo Porque ya Desde ese momento Ahí mezclaste un poquito Dos historias Mezclaste un poquito Dos historias Cuando nosotros Cuando yo entro a menudo Se queda un integrante Del pasado Que se llamaba Adrián Adrián era americano Él era el único Que quedaba De la otra generación Nosotros Estabas ahí En cuatro nuevos ¿Tú entraste en los cuatro nuevos? En los cuatro nuevos Que éramos Alexis Ashley Andrés Y yo a ver Pero ahí ya eras NDO Ahí eras NDO No Bueno En el 91 Hasta el 97 Todas nuestras grabaciones Y todos los discos Era bajo el nombre menudo O sea Nosotros fuimos Menudo Desde el 91 Hasta el 97 En el 97 Imagínate Ya tenemos 18 19 años Creo que Alex Ya tenía 20 Entonces se hizo Un estudio En la disquera Sony Que era nuestra disquera En ese momento Y le mostraron A todas las asistentes De la oficina La carátula Del disco Que es La carátula Del primer disco De MDO Pero decía menudo Todavía Decía menudo Entonces cuando hacen Este estudio La conversación Las chicas Y dicen Pero estos chicos Ya están grandes Ya no son menudo O sea Nos gusta La foto Nos gusta La canción Nos gusta todo Pero cuando pienso En menudo Pienso en una imagen Más joven Chicos de 12 a 15 El nombre lo dice solo Exacto Entonces ahí fue Donde se logró El cambio De menudo A MDO Pero nosotros Desde el 91 Entre nosotros Los integrantes Le llamábamos MDO Por supuesto Porque veníamos Integrándonos A una agrupación Donde los menudos Famosos Eran los menudos De los 80 Entonces Para nosotros Era como Somos menudo Ah pero tú no eres Este o este o este Y era como Ah Claro Claro La pequeña frustración De reconocenme También como menudo Porque ellos tuvieron Su época Pero ahora Nosotros somos La nueva generación Entonces desde el principio Nosotros sentíamos Como esas ganas De no de salir Del hombre Pero que nos Reconocieran Como Como nosotros Entonces Siempre En nuestras Grabaciones En inglés Puedes escuchar Que decíamos MDO MDO Pero era como Un sueño De nosotros Cambiar el nombre Como una forma De identificarnos Dentro de un monstruo Como el nombre Menudo Y en el 97 Cuando Llega este Este debate De que hacemos Porque ya la imagen No encuadra con el nombre Menudo Nosotros mismos Dijimos Ahora vamos con MDO Porque eso es lo que Siempre hemos Ustedes no querían Separarse Ya desde ese momento Estoy entendiendo Que ya no sabían A los 5 años A los 15 años Sino que Siguieron Y se hicieron Adolescentes Y hasta adultos Pues por 20 años Jóvenes todavía Pero ya es otro cambio No son menudos Pero para esto Entonces viene La conversión A MDO Y ahí es donde Empezamos a escribir Canciones A producir A coproducir A realmente Poner En práctica Todo lo que habíamos Aprendido Todos esos años En menudo MDO llega a ser Como la graduación Y la universidad Y el próximo paso A no solamente Este Pues seguir en la música Sino ahora Ejercer en diferentes áreas Como la composición Y la producción Y tomamos un poco Más el control Artístico Y la dirección Del grupo MDO Por eso En menudo Fentó a escuela Y ahora estás En la universidad De la vida Siempre imparable Porque este show No termina Este show Siempre es aprender Aprender y reinventarse Entras En MDO Hay una pausa Después de un tiempo Se separan ¿Qué pasa en ese momento? Mira En el año 2002 2003 Fue cuando Cada uno Se va por su lado Yo creo que Fue un Fatigue Una fatiga Un cansancio O sea Real Los integrantes Creo que duraron Más En los 80's Si no me equivoco Fue como un Ricky Meléndez Que estuvo en la ocupación 6 años O sea Yo Abel Talamantes Estuve 12 años El de toda la historia De todos los menudos El que más tuvo tiempo O sea Eres el único Le ganaste a Ricky Meléndez Porque Ricky Meléndez Y tú Creo que llevaban la batuta Así es Pero Le pasé Como menudo Por un año Alexis también Le pasó por un año Pero Creo que en el 2001 Fue cuando Alex Se separa del grupo Y yo sigo Hasta el 2003 Entonces Pues sí Fueron 12 años En la agrupación Yo creo que Cada uno Ya estaba Como Con ganas De De Experimentar Con su carrera Como solista Estábamos un poquito También Con estas ganas De De experimentar También en el negocio De la música De De volar De extender Nuestras alas Y De tomar Decisiones También Yo creo que Conscientemente O inconscientemente Lejos de Gardo Que tú sabes Eso Esas relaciones Son buenas Son importantes Pero llega Creo que En la carrera De todos Ese momento Donde quieres Separarte Y aprender Y poner en práctica Todo lo que has aprendido ¿No? Entonces En ese momento Se da Esa separación Y cada uno Se va por su lado Ok Pero en ese tiempo Renace Un Abel Talamantes Que se encuentra Con Cumbia Kid Entonces Viene esa primera etapa ¿No? Dejando a NDO Entras un monstruo Un monstruo grandísimo Algo brutal Como lo es Cumbia Kid ¿Cómo entraste ahí? Fíjate que Conozco Los Cumbia Kings O lo que viene Siendo la primera Generación De los integrantes De Cumbia Kings Desde los 7 años Desde bien chiquitos Porque mi hermano Estaba en una Adopación Con ellos Que se llamaba La Sombra ¿No? De Chicago Un grupo Tex-Mex ¿Tu hermano También canta? También Canta Toca el saxafón Trompeta Tremendo músico Él fue el primer Famoso de nuestra familia Que llegó A colocarse En una agrupación Y estar Nominados Para los Grammys De hecho Un año Nos tocó Que estábamos Los dos en Nueva York Yo con Menudo Y él con La Sombra Nominados Para los Grammys Eso fue algo Bien bonito Y te digo Hablando De De mi hermano Y Cumbia Kings Pues mi hermano En La Sombra Todos los sobrinos De La Sombra Que era un grupo También familiar De música Todos los sobrinos Conmigo Nos juntábamos Viajábamos Los veranos Con La Sombra Y cantábamos Y hacíamos nuestro show Y la idea era Crear un grupo Para ese entonces Se iba a llamar Pasión O algo así Y nosotros Le íbamos a abrir Los shows De La Sombra Lo que pasa Es que entro a menudo Entonces yo ya me voy Y sigo regresando A visitar a mi hermano Sigo frecuente Con todas estas relaciones Cuando termino La etapa de MDO Y menudo Se comunica conmigo El hermano de Selena Aby Me llama Me dice Su situación Que tiene su disquera Que escucho Que yo tengo mi propuesta Como solista Me firma A su disquera Como solista Después Tiene Situaciones Con los cantantes De Cumbia Kings Y me pide De favor Si le puedo ayudar Con su grupo Cumbia Kings En lo que desarrollamos Mi proyecto Una cosa se lleva A la otra Y En Cumbia Kings Estuve Entre Cumbia Kings Y Super Reyes También fueron Curiosamente Siete años Como Cumbia Kings Y cinco Como los Super Reyes Fueron Doce años También de mi carrera En ese género Y con esa agrupación Tú nunca te has dado Un año sabático Me imagino Tú eres imparable ¿No? Nunca 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 Me he dado un año De me voy a relajar Para Como para Reenfocar O ver que quiero hacer Siempre he estado Como decir Bajo la Santa María Y voy a hacer otra cosa No O sea Siempre Has estado ahí Has estado En el escenario No te has detenido Y te has reinventado ¿Cómo significa? Hay algo importante Que te quiero preguntar Porque yo soy Admirador de Chicoche Y ustedes Hacen esto De los Chicodélicos En homenaje A Chicoche Esto para mí Yo me quito el sombrero Con ustedes Porque yo admiro A este señor Cuéntame ¿Cómo Llegas a los Chicodélicos? ¿Cómo se genera Esto tan bonito De hacerle un homenaje A Chicoche? Fíjate que Con mi disquera Ables Label En México Firmé varios proyectos Y varios artistas Que estaba apoyando Y dentro de ellos Conozco a Marco Hernández Que es el sobrino De Chicoche Entonces Este Lo conozco Platicamos Este Me cae súper bien Y me empieza a hablar De De su proyecto Que quiere hacerle Un tributo A su tío Y su legado Yo realmente había Escuchado De Chicoche Porque yo creo Que todos sabemos Quién es O habíamos escuchado De su legado No conocía Tan a fondo Su música Y empieza A enseñarme Marco La música De su tío Y eso para mí Era como Wow Que tremendo Compositor Que sentido De humor Que forma De usar La música Y el humor Y el baile Y me pareció Un personaje Y un personaje Wow Que sinceramente Se fue Antes de tiempo Porque tenía Tantas buenas ideas Y era muy original Entonces yo Ese tipo de artistas Yo digo Wow Que hubiera pasado Si hubiera Seguido Grabando canciones Y dejando su legado Eso hubiera sido Una cosa impresionante En su historia Tenemos transformaciones Transformaciones musicales Que se quedaron detenidas Por Por ir a otro espacio Él tiene un catálogo De 400 canciones Que escribió O sea Él hizo más de 40 discos Entonces cuando me encuentro Con toda esta información Dije Wow O sea 400 canciones Escojamos los mejores 10 Hagamos el tributo Este Ahí es donde nace La idea de Chicodélicos De empezar A A En México A A buscar Músicos Y hacer Conciertos Con Chicodélicos Fue De De las épocas Más divertidas La verdad Que la pasé muy bien Ese show Me encantó A ver Tú me podrías cantar Un pedacito De alguna canción De Chicodélicos De Chicodélicos Wow Bueno Por ejemplo ¿Cuál te acuerdas De Chicoché? Cántala Cántala Es que todas me gustan Anoche cuando bailaba Vi que mis pasos Haban de dos en dos Será que estaba temblando Y con tanta bulla Y con tanta bulla Y se notó El ritmo que se tocaba Tenía más fuerza Que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse Para dejar ese pachangón ¡Wow! Un aplauso Corazones 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 La vaca ya me dice El pulpo Cuando yo la quiero Apapachar Y me dice Pulpito lindo Mucho cuidado Con esas manos Y me dice Pulpito lindo Estate quieto Que me desmayo Le pongo una Le pongo la otra Le pongo dos Bueno Esas canciones son Divertísimas ¡Labrosas! ¡Labrosas! ¿Está viendo esto? Falta la guira Falta el cajón Falta los músicos Dime ¿Qué tienes ahí? Mira brother Aquí tengo un chile Tú estás viendo Este chilito Esto pica papá Es un chile serrano Este es un chile serrano Me dijeron Que tú eres fanático De lo picoso A mí Desde Desde que tengo Su razón El picante En mi casa Es Parte de De la comida Parte del menú Es lo que le da El sabor Eso es que te conserva Eso mata Hasta el coronavirus Papá Yo creo que Aquí está La vacuna Contra el coronavirus Un chile serrano Todos los días Se mata Toda vaina Oye ¿Qué vas a hacer con eso? Mira Aquí Nosotros aquí Tenemos una sección Que se llama Yo nunca nunca Ajá Te han hablado Un poquito ¿Tienes algo por ahí? No sé Algo que te tome Que no te guste O que se cause Algo para este verano ¿Qué vaina es esto? No Está en un vasito De café Pero es Un poquito De margarita Ah margarita 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 Que tiene Su piquete Estamos en viernes Y fue lo único Que encontré Que tenía algo Diferente No pero está genial Con este calorón Que está haciendo Vamos a sufrir Margarita Con hielito Sabroso Bueno Vamos a empezar Con el yo nunca nunca Yo nunca nunca He pegado un chicle Debajo de la mesa O sea De repente Tú estás Masticando chicle Estás en una reunión Estás en cualquier parte Y de repente Te agarras el chicle No sabes hacer con el chicle O cuando estabas En el colegio Bueno No sé en qué parte Del colegio estuviste Porque tuviste siempre Profesores en avión Pero no sé si pegaste Un chicle debajo Del avión O algo hiciste Yo nunca nunca He pegado un chicle Debajo de la mesa Tú nunca lo has hecho Yo sí Te odio Mira Ah O sea O sea que si Si lo has hecho Tienes que Hacer el castigo Ya Exacto Tengo que admitirlo Si lo he hecho Y me sentí mal Después que lo hice Y traté de sacarlo Cuenta la historia ¿Por qué te sentiste mal? Me sentí mal Porque eso no se hace Eso es como tirar Una basura en el piso ¿Sí me entiendes? Porque no sé La conciencia me agarró Después que lo hice ¿Verdad? Entonces Entonces tómate tu trago Coño Salud por eso 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 Vamos a empezarla Oye La conciencia me agarró Y fíjate Es que eres un chavo De muy buen corazón Bro Gracias Me encanta Un angelito Yo nunca Nunca Yo nunca Nunca He salido Con una fan O tuve una relación Con una fan Yo nunca Nunca ¿Tú nunca Nunca? Yo no Ajá Defines relación Si tuviste una relación Con una fan Te la tienes que tomar Papá Mira Yo tengo una relación Con todas mis fans De toda la vida Y las amo Y las quiero No, no, no No hay una cosa mamá Escúchame bien Escúchame bien A mí no me jodas Chico Te estoy hablando De un beso Un piquito Una cosa Yo sí tengo que confesar Yo sí me he dado Dos, tres besitos Dale Salud por eso Salud Imagínate Mira Y hasta ahí Voy a admitir Ok No puedes mentir Papá Tú eres un alma Que va para el cielo Tú no puedes mentir Yo nunca Nunca He llorado Viendo una película Curse Viendo una película En el cine O en la televisión Que de repente Una peliculista Curse Me saque unas lágrimas Algo así No bro Yo Siempre Cuéntanos O sea ¿Cómo te explico Que las películas Me llegan al corazón O sea Esa película Cuéntame 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 Cuál fue la película Que viste Que te sacó más lágrimas A lo mejor Estaba en el lado De tu esposa Y te pusiste Ay No quiero decir Que hay tantas Pero hay tantas Con esos momentos Que la música Con la imagen Con el libreto Con la actuación Y olvídate Que empiezan Las lágrimas Te metes En el sitio Y en esa parte Vulnerable Te la voy a deber Porque no me acuerdo De una película Así Como tal Que lloré Puede ser Vi una de un perro El otro día No sé cómo se llamaba ¿Era un cómic? ¿O era una historia real? No Era como sci-fi Como medio De verdad Y esa Esa me llegó Pero no me acuerdo De la cena También estaba Medio cansado Últimamente No llego Al final De las películas Las películas Terminan viéndome A mí Ok Mira Yo nunca Nunca He tenido Una relación Paranormal Una situación Paranormal A mí me pasa A ver Esta guitarra Que yo tengo Allá atrás Yo no sé Qué coño Le pasa Yo estoy durmiendo Y como a las 2 de la mañana Toca sola O sea Esa guitarra Que está ahí Esa Y No De repente Como que Entonces Yo no sé Si es que Que pasa Como esa guitarra Cantaba por mí Y lloraba También Cuando yo Estaba triste Me dejarás Ahora Coño La tienen que sacar En D.O. Esa canción Está buena Me dejarás Moré Para escuchar Mi canto Pero nunca Entenderás Mi guitarra Mi guitarra Y lloraba También Ahí Anótala Anótala ¿Qué? ¿Qué coño? Has tenido Mira Yo si me lo tomo Porque si has tenido Una experiencia paranormal ¿Tú? Paranormal ¿Sí? ¿Sí? La verdad ¿Qué pasó? Cuenta Cuenta ¿Qué fue esa experiencia? A ver Tú dime si esto es paranormal Porque no No conozco bien El término Es como que tienes Un contacto Con otra dimensión Con otra cosa Yo no creo En esta vaina Yo creo en Dios Directamente Pero cuéntame Bueno Una vez Yo estaba En la playita Miami Por ahí Cuando el sol Va bajando Y las estrellas Por primera vez Van saliendo Se van descubriendo Y yo veía Una luz ¿Verdad? De esas primeras estrellas Y estaba con una amiga Y le dije Wow Mira esa estrella Está como Qué curioso Que está bien prendida El sol no ha bajado Y no se ve otra cosa Entonces estaba así Y lo curioso Era que estaba como temblando Era como un movimiento así Titileando Obvio Ajá Como un pequeño movimiento Pero bien lejos O sea Una estrella De no sé dónde El tamaño O sea Una estrella Una estrella como tú Siempre está tambaleando Siempre se está mojando Para todos lados Se está reinventando Algo así Chegando el detalle Entonces está así Y lo estoy mirando Fijo Y hace Después hizo Y se fue No me jodas O sea Que tuviste Fue un encuentro Del tercer tipo Y ti Ponjón Y ti Ponjón Casi tuviste Un encuentro Así es Y lo bueno Que no está basado Que tengo una persona Con los textos No identificados Sí Wow Debe ser una maravilla Hace poco vi a una amiga Que se llama Carolina Tejera Que subió un video De algo muy similar A lo que A lo que tú viste Fue como que Unas luces iban bajando 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 Ahora Ahora yo nunca Nunca Me he copiado De una coreografía Eso Ya va Yo me voy a comer La mitad Yo para bailar Soy malo Pero ¿Tú te has copiado De una coreografía? Claro Porque el TikTok Se trata de eso Hoy en día TikTok Tú te tienes que copiar Los bailes Que están A la moda Y lo que están haciendo Entonces No es que me lo copié Para utilizarlo Perdón Esta vaina pica mucho Renuncio Renuncio Mira Qué coreografía Te estabas copiando La puedes bailar Tú ahí En un minuto No me acuerdo No me acuerdo Cómo era Era la de La de Drake Dale para ver Dale para ver La que hizo La de Un poquito más Baja la cama Ajá Dale para ver Ok Ah 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 Algo así La de Right Let's put slide Esa canción que salió Te digo Son Son estos récords Que salen En TikTok Y uno Uno se une ahí Para que Oye ¿Y cómo estás en TikTok? ¿Te encanta TikTok? Me gusta mucho ¿Cómo te buscamos en TikTok? ¿Cómo te buscamos? Súper divertido ¿Estás como Abel Talamantes Para buscarte En TikTok? Sí 222 Abel Talamantes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver Llegó el momento De Yo si me trabo Yo no sé si Yo si me trabo En estas situaciones Yo si me trabo Yo Alright Ok ¿Te gustan los trabalenguas? Eh Son divertidos Vamos a ver Bueno Eres músico Tú tienes que tener un oído Muy chingón Ahí Intentaremos Seguirte Aquí va La primera Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare 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 ¿Cómo? No, no, no Papá Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare ¿Pero qué es Jare Jare? Ese es mi pedo Tú hablo Ok Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare ¿De qué? Jare Jare No Jare Jare Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare Ok Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jare Jare Chingado Eres el primero que lo hace Eres demasiado bien oído Ahora Ok ¿Pablito clavó un clavito dentro de un papelito? ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? ¿Cómo se llama el tipo? Pablito ¿Pablito? Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito en un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito en el papelito? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, señor! Oye, el Pablo anda clavando todo Es lo que estoy viendo Es un gran clavador Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito dentro del papelito Ok, espérame, me entró una llamada Ok, tranquilo, no hay problema No hay problema, te dimos chance Una última vez Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un... Espérame, espérame, espérame Va de nuevo Pablito clavó un clavito dentro del papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Ok Pablito clavó un clavito en un papelito ¿Cuántos papelitos clavó Pablito? No, 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 no Pablito clavó 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 Pablito clavó un clavito en un papelito ¡No! 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 ¡Claro! Clavó un clavito en un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito en los papelitos? No, no, mira Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Ok Pablito clavó un clavito Dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos Pablito clavó dentro de ese papelito? Lo único que sabemos De todo este ejercicio Es que Pablo anda clavando papelitos Por ahí Es que ese Pablito A todos se los clava Bueno Bueno, está pegajosa Mira, papá ¿Qué era lo que te iba a decir? Que te quería contar Me están llamando Mi gente, llámenme después del live Porque me están llamando amistades y familiares Estoy en vivo, no me llamen Me están llamando No lo llamen, Toño, que estoy trabajando Estamos trabajando Para que vean cómo trabajamos Mira, te lo quiero Oye, Abel, salud, de verdad Te quiero un chingo, eres un talentazo Pero esto no se ha terminado, papá Estamos en 2.44 Viene una parte Nosotros subimos en los stories ¿Te acuerdas? Una parte que yo nunca, nunca Preguntas Sí Y la gente pregunta Si tú Una de tus fans que se llama Rocío me preguntó Que si tú Sacarías una agrupación Tipo menudo O monosco Una boy band Si te lanzarías Un reto De sacar una boy band Tipo menudo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Siempre ha sido Uno de mis sueños Creo que Estoy conectado Con el concepto Me encantaría Es un O sea, el concepto De menudo Los chamos De reunir Jóvenes Este Talentosos Para un concepto Musical Me parece Que es algo Necesario Siempre Entonces Sí Con el tiempo Y con Voy a justamente Armar eso Está dentro de mis proyectos Claro que sí Me encantaría ¿Y lo harías De chicos O tipo Garibaldi Timbiriche Chicas y chicos ¿Cómo lo manejarías? Mira, yo por ejemplo Yo no sé Lo que es Crecer en un grupo Donde hay niñas También Como OB7 Como esos grupos Que estaban mezclados Yo me imagino Que con tantas hormonas A esa edad Eso es peligroso Pero No sé Yo creo que El concepto De Boy band Me gusta Y el concepto De un grupo De chicas También Como Destiny's Child Me gustaría Tres Tres Mujeres Que canten Y que O sea Como parecido Al concepto De TLC O de Destiny's Child Me encantaría También Excelente Ok Nos vamos a la hora Estamos en NDO En el ahora Reinventándose Hay un tema Te quise olvidar Que marca Escuchamos ese tema Y nos vamos directamente A NDO Pero se reinventa NDO Y saca este tema Con un Song Cubatón Se llama Este ritmo Que está sacando Que está marcando La hora Si Fíjate que Cubatón Es un género Que ha nacido Del mismo Reggaetón Es un movimiento De los cubanos En Miami Donde Han fusionado La salsa Típica De Cuba Con Los elementos Urbanos Del reggaetón Entonces Se arma Una nueva Este Un nuevo género Dentro de un género Que se llama Cubatón Dentro del urbano Ahora mismo Miami Están cambiando Algunos Formatos De estaciones De radio A Cubatón Nada más Yo si le veo Futuro Al género Creo que Es un género Que va creciendo Y a mi Personalmente Me encantó Esta versión Que da Para bailar Te quiso olvidar Siempre es una De las últimas Canciones Que cantamos En nuestros Conciertos Porque es Uno de los éxitos Más grandes Entonces me parece Que al tener Este ritmo Vamos a poder Para un cierre Creo que Queda espectacular Este cubatón Si me entiendes Porque sube La energía Todo el mundo Bailando Entonces Dale trompeta Dale trompeta Cuando suene Esos metales Ahí Demasiado Duro La percusión Increíble Lo que es El son cubano Es Esa fusión Cubana Es increíble Ahora En vivo ¿Con qué vienes? A ver Ahora eres Presidente De la parte latina De una de las Esqueras más Importantes De Estados Unidos Así es Un tipo tan Inteligente Como tú ¿Con qué vienes? Porque eres un monstruo Es brutal Todo lo que estás desarrollando Y toda la información Que te ha dado la vida Creo que vas a hacer Cosas extraordinarias No nos puedas Tomar un poquitito Porque yo sé que tú eres Pequeño chauín Medio ninja Como calladito Te ves más bonito Pero Cuéntanos Algo ¿Qué viene Con esta Con esta Ahí donde estás En la disquera Es parte de la disquera Donde estás ahorita sentado Aquí estamos Este es un salón Un cuarto Que poco a poco Nos vamos a ir condicionando Como un pequeño Estudio de grabación También Vamos a tener Un piano Guitarras Para componer Para ser en vivos Este también Lives Desde aquí Desde la oficina Sirve de una Plataforma de comunicación Ahora mismo estoy en la disquera Porque todos los días Eso es Como la oficina Que hay que llegar Todos los días Responsablemente Hay un equipo Impresionante Aquí Me encanta La familia De SoTex Records Somos una familia Los tres departamentos Nos hemos unido De una forma Bien bonita Tenemos el departamento De Country De la música Country Que yo soy Fanático De Y el dueño Tiene el departamento De Country Con unos proyectos Impresionantes Increíbles Que Wow Es un privilegio Trabajar estos proyectos Sinceramente En diferentes géneros También en el lado Pop Tenemos Un artista Firmada en Los Ángeles Este Que está también Trabajando su producción Y Y ahora con la división Latina Estamos Realmente Dándole estructura Para poder Crear un espacio Una plataforma Un hogar Para artistas Traer sus ideas Para impulsar Para impulsar Esas ideas Ser un trampolín Ser un apoyo Y ver esas carreras Crecer Crecer Conectar con el público Con los fans Que es el enlace Más importante Que nos toca Como disquera Que es hacer Ese puente Entre el fan Y el artista Y estoy bien emocionado Porque hay tantas Posibilidades Hay tantas oportunidades Y me siento Agradecido Afortunado Hay tantas palabras Hay tantas palabras Que podría Utilizar Para describir Mi felicidad Pero estoy Bien agradecido Y es una nueva aventura Y estoy Guau Tan emocionado Con esta nueva etapa La verdad es que es una bendición Estoy bien agradecido Bueno Y yo estoy contentísimo Porque yo sé que No te vas a olvidar De tus amigos Hermano Coño Por favor No nos dejes Por ahí botados Ahí venimos con cosas Coño Toma Nos encuentro Por favor Porque yo No nos abandono Bueno Tú sabes Tu mente sabe Lo que funciona Lo que no funciona Y la vida Te ha puesto En ese lugar Porque tú has recorrido Tú has estado En la universidad De la vida Que es la universidad Del talento De tus vivencias Que son importantes Y yo creo Que no hay nadie Mejor que tú Para conocer Lo que se está moviendo En este mundo Del espectáculo Así que yo Yo estoy seguro Al 100% Que lo que vas a hacer Va a ser exitoso Y te felicito Hermano También quiero Darte unas palabras Porque ya estamos A punto de cerrar Si se llega a cortar Nos estamos despidiendo En este momento Y es reconocer El gran ser humano Que tú eres Papá Eres una persona Que ha vivido tanto Que ha tenido todo Y tu humildad Brota Flor de piel Eres una persona Muy inteligente Muy entregada Muy apasionada Muy visionaria O sea Vas Hacia los objetivos Sabes reinventarte Y lo haces Porque te manejas En bien O sea Ese detalle Del chicle Que de repente Te tocó el corazón Y nos dijiste Coño Es que a mí no me gusta hacer las cosas malas Eso ya habla Nada más un detalle Habla Algo Tan pequeño Habla más De que mil palabras Pero es que Conocerte en persona Saber quién eres Es reconocer Que tú eres un gran tipo Una gran persona Y te felicito Porque lo que viene Es grande Para ver Talamantes Y espero Pana Siempre ser tu amigo Y estar contigo Porque eres grande Te quiero Gracias chamo Gracias chamo Igual Siento lo mismo Te agradezco Tus palabras bonitas Tu Amistad sincera La vida Que nos dio La oportunidad De conocernos Los chamos También Tus compañeros Por ahí está Walsh Conectado Wimstone Sí Lo vi por ahí Saludos La verdad Que la vida Nos dio Y nos regaló Un momento bien bonito Para compartir Canciones Ensayos Escenarios Sueños Nos regaló Eso Que nada Lo puede borrar Tenemos Estos recuerdos En estos escenarios Súper importantes De México Y yo sé que Tenemos muchas ganas De también Que eso se vuelva A dar Porque construimos Algo bien bonito Con Giratour Y el elenco Y todos los grupos Y todos los talentos La verdad Que se vivió Algo bien especial Y bien bonito Y estoy Bien agradecido Contigo Con todos Por su amistad Y la conexión Que hicimos En tan poco tiempo Porque fue poquito tiempo Pero hicimos Una amistad Bien chévere Y bien solidaria No fue tremendo Fue una energía Que se manejó En ese lugar Tuvimos la oportunidad De presentarnos En Monterrey Y Guadalajara Pero se manejó Una energía única Y yo creo que esto Esto viene De nuevo Porque no es posible Porque no es posible Que algo tan bonito Tan talentoso Y que fue histórico Se vaya a perder Entonces pienso Que si lo retoma La gente de Giratour Bien sea Bendito a Dios Pero si no Yo pienso Que hay muchas mentes Inteligentes Que están detrás de esto Y que van a dar Una prosperidad Muy grande A esto Que no se puede perder Te quiero Te quiero a ti Brown Gracias Por fin se nos dio Este viernes Chamo Ustedes no saben Cómo estás También Chamo Estás comunicándole Al mundo Muchas cosas importantes Estás indagando Como artista Que es otra sensibilidad Y te felicito Por tu programa Y por tus Tus lives Brown Muchas gracias Por este espacio Gracias Gracias Te quiero bro Y te quiero ver pronto Para darte un abrazo presencial Abrazos del alma Va Bye Chamo Bye Abrazo Abrazo